Música Muy buenas a todos, somos Deysincope Muy buenas Y hoy hablamos del funfutage que dijimos que jamás íbamos a hacer Hell House LLC o Hell House LLC Funfutage del 2015 de 93 minutos estadounidense De 93 minutos, Rotten 93 minutos, pero no, porque ya habéis visto en el título de puesto que tiene 8 minutos extra Y es que el director y guionista Stephen Cognetti O Cognetti, hizo un director Scott donde añadió y quitó cosas que él no estaba del todo contento Porque no eran con el guion original ¿Cómo saber si esta película es esa o la otra? Pues por la duración de 93 o 98 minutos Y porque al principio de la película el propio director nos lo explicará Por lo menos tiene de bueno que te das cuenta desde el principio que versión estás viendo Porque a nosotros nos dio la duda cuando esta película empezaba con el director Precisamente contando estas anécdotas y que ha dejado pequeñas secuencias De los propios creadores de la casa del terror Donde están bromeando entre ellos, donde están haciéndose chistes Y están en conversaciones más informales precisamente para darle un poquito más de tono De humor o de naturalidad a la película Más otras ciertas escenas que durante la película iremos viendo que son pequeños cortes Que simplemente añadirán un poquito más de relaciones personales Por decirlo así, entre los protagonistas que aumentar algo en la trama Porque la trama seguirá siendo igual La historia no cambiará y no aportará ninguna cosa extra a lo que es la historia o el desenlace en sí Decir que esta película la vimos hace 6 años, en 2015 Y la verdad es que nuestra imagen de ella se ha ido distorsionando bastante con el tiempo No suele pasar Sí que sabéis que tenemos una coña interna con el amigo Bicho14 Porque a él le encanta esta película Y nosotros siempre le estamos echando peste a esta película Pero es que cuando la empezamos y vimos lo del director Tuve que mandarle un WhatsApp corriendo Oye Bicho, ¿te acuerdas que esta peli empezara así? Y me dijo precisamente que no, que la había visto hacía poco en Twitch Y que no, que estábamos viendo una versión muy diferente Que no sabía cuál era Y de ahí descubrimos que estábamos viendo el director Scoot Oye, tú que has visto Hell House varias veces ¿Tú recuerdas que empezara con el director explicando de que ha hecho la versión con el corte del director Como él quería, con el guión cambiado, cortando escenas, etc Justo antes de empezar la peli ¿A ti te suena eso? No, tío Empieza con las típicas imágenes de fondo negro Esto pertenece a tal documental, de tal imágenes, tal no sé qué Pero el director no aparece, tío De hecho empieza hablando una de las protagonistas, si no me equivoco Y luego empiezan a entrar gente de la película O sea, actores, ¿sabes? No me suene que el director de la peli aparezca en ningún momento, tío A ver si te han bajado otra cosa, cabrón Decir que esta película la encontráis en Amazon Prime y en Filming Pero que ninguna de esas dos plataformas es la versión director Scoot Así que tendréis que buscar un poco más allá para poder encontrarla Pero vamos a ello ¿De qué trata Hell House LLC? En esta película nos presentan a un grupo de jóvenes que son creadores de casas del terror Y que en este Halloween del año 2009 Decidirán asentarse en un antiguo hotel abandonado llamado el Hotel Abaddon Donde ahí recrearán su nueva casa del terror La noche de la apertura algo saldrá mal Y 15 personas morirán dentro de la Hell House Así que la película se centrará en contarnos todos los acontecimientos previos a ese suceso Para que entendamos qué es lo que realmente pasó Pero a la vez la película tiene metacine Y es que encontramos a un grupo de 5 documentalistas Que están documentando a la única superviviente de esta masacre hace 5 años La amiga Dayane y su equipo están entrevistando a Sarah La única superviviente que desde el póster de la película Sabemos que va a ser la única superviviente La película no te quiere engañar con eso Para ver qué ocurrió Y ver el metraje que se grabó Tanto de la policía como dentro de esa casa Como de algunas personas que subieron sus vídeos a YouTube Esta parte me ha gustado mucho Porque a ti como espectador te van dando cierta información Y te lo dan a través de distintas personas Y que van jugando un poquito también con el tiempo Con la estructuración cronológica Con los saltos o con los flashbacks De hecho la película empieza directamente con una cinta Con una grabación de cámara en mano De una de las visitantes de esta Hell House La noche de la apertura Así que veremos un poquito por encima Cómo es el caos que se formó allí Para la huida posterior Porque algo obviamente estaba saliendo mal Y la gente estaba muriendo Y a partir de aquí será un poco donde conoceremos a Dayana A esa periodista que entrevistará Tanto a otro periodista Que parece que está como especializado en cosas paranormales Y que se logró colar a los cinco años Como bien ha dicho Rotten Se logró colar en ese hotel Y echar unas determinadas fotos Que corrieron por redes Y que simplemente abrieron Las teorías de la conspiración Ya que se vieron determinadas pistas y detalles Que daban a entender que lo que había pasado En esa Hell House No había sido un mal funcionamiento técnico Como se había dicho desde el principio Sino que había rumores de que realmente había pasado Algo más allá Así que Dayana Obviamente para demostrar eso Y hacer su propia investigación Decidirá entrevistar a Sarah La única superviviente De los creadores de la Hell House Que ya le vemos un poco de expresión Un poco de que no está bien del todo Y que además lo más interesante Es que exportará sus propias cintas Sus propios metrajes de ella Y de su equipo De cómo estaban montando la Hell House Y de por supuesto De lo que pasó la noche de la inauguración Decir que mucha gente compara esta película Con The House's October Build Película del 2014 Un año anterior a esta Porque también trata de un grupo de amigos Cámara en mano Que están documentando Las casas del terror por Estados Unidos Casas del terror por carretera Una película tremendamente interesante Que va unida a su segunda parte Os lo aviso Pero que no tiene en realidad Nada que ver con esta Más la temática De las casas del terror Ya que aquella Son personas Son visitantes De estas casas del terror Y no tiene absolutamente Nada de paranormal Esta en cambio Lo que vemos son A los que hacen estas casas del terror Y la película está 100% centrada En lo paranormal Por lo tanto No se pueden comparar Tanto una con la otra La verdad que los dos puntos De vista Son bastante interesantes Pero que creo que como espectador Es más fácil Que encajes en la perspectiva De que tú eres el visitante Y el que está disfrutando De ese ocio De las casas del terror Que no tanto identificarte Con los que son Los propios creadores De la casa Porque además Hay que destacar una cosa Que no es tan para bien De la película Y es que las interpretaciones Están bien Están decentes Están pasables No son malas Pero tampoco destacarán Porque son buenísimas Pero sí que es cierto Que los personajes Es como que Llegas a empatizar O a congeniar Poco con ellos No sé si directamente Porque ya sabes Que mueren prácticamente todos Pero a mí es que con Sara También me ha pasado lo mismo No he llegado a encajar con Sara No he llegado A implicarme emocionalmente Lo que le pasó a Sara Y es como que he sentido Un poquito de distancia Como espectadora Con mis protagonistas Y creo que en un falso documental O en un mockumentary Pecar de ese defecto Pues nunca le va bien A la película Sí, la película Sí que bien está justificado El funfura El mockumentary La cámara en mano No la pierden en ningún momento Que desde ahí me alegro Y sí que está algo forzado Pero esto ya es ser muy pejillero Está algo forzado Que algunas escenas Sigan rodando Que eso es algo que Siempre un funfuta Tiene que tener de excusa Pero que ya os digo Que tampoco Puedo echárselo en cara Es lo que hace Que no empatices del todo Con sus protagonistas O sus integrantes Ya que este género Lo que tiene Es que tú tienes que formar parte Siempre de ese grupo Y esa grabación Y esta película Como os digo Al forzar Esas grabaciones De El chico que lleva la cámara Paul Es un chico que Los típicos de Es que me gusta grabar ¿Por qué grabas? Porque me gusta grabar Hace que el espectador No se siente identificado Con ese personaje en concreto Y al ir saliendo El resto de integrantes De la casa Un poquito Ahora sí Ahora no Nunca llegas a empatizar Con nadie Como os digo Las interpretaciones Como dice Síncope No están nada mal Son muy pasables Pero sí que es verdad Que al formato A la película en sí Le ha faltado algo De integración Con el que la está viendo Simplemente Sobre todo Fíjate también pasa eso Con el líder Que el líder sí que sabe Qué personalidad tiene Una personalidad muy Muy obsesiva Muy profesional Con que hay que abrir La noche de Halloween Con que esto tiene que salir Esto tal Esto pascual O sea como que está Dispuesto a arriesgar Absolutamente todo Con tal de que esa Casa del terror Salga adelante En la fecha Que estaba prevista Pero también me da la sensación Que tampoco llegan A profundizar mucho Que te lo dejan un poquito Te lo construyen un poquito De forma superficial Y no pasa nada Porque es suficiente Pero los tomas Como unos personajes más No como tus protagonistas Y por último Decir así la parte sin spoiler Que es una película Que como os digo Juega con lo paranormal Constantemente Pero no abusa de jumpscares No abusa de sustos Es una película Para mayores de 12 años Por lo tanto No vais a ver sexo Desnudos Violencia Gore Sangre De ningún tipo La película La película jugará Con un poco Con el espectador De a ver que ve El observador A ver que ve El espectador Tras las cámaras Si que es verdad Que aquí Si no lo ves Te lo van a enfocar Con un zoom No juegan como Gol de azul Y este tipo de pelis No Es menos sutil Pero porque pretende Darte miedo Si que es una película Pretende acojonarte O crearte la incertidumbre De la próxima vez Que tú vayas A una casa de estas Que lo que esté pasando Allí realmente No sea parte del espectáculo Al ser paranormal Es difícil Pero bueno Hay más de una persona Le puede crear Ese tipo De sugestión Dicho esto Que nota le vas a poner A Hell House Ah tengo que confesar Yo la nota Por supuesto Pues me vas a matar Y te va a sorprender No se si te lo esperas Pero le voy a poner un 8 Viéndote la cara Viéndola ayer Si te imagino el 8 La verdad es que Es que es eso Es que precisamente Es que disfruté mucho La película ayer Si que es verdad Que el final No me termina de convencer El final final No me redondea la historia De hecho me la deja Un poquito coja Pero ahora hablaremos Un poco de eso Pero en general Me lo pasé muy bien Me gustó Me gustó mucho El terror sutil Que hacen Aunque soy consciente De que es una peli Que tiene defectos Y que por supuesto Tampoco será Uno de mis Fonfutas preferidos De la historia Y que querré repetir ver Pero tengo que reconocer Que no me ha disgustado Nada Volver a verlo Que le he sacado Más jugo que la primera vez Y que si apoyáis Mucho este vídeo Y dejáis vuestro like Y compartís el vídeo Y demás por supuesto Haremos la segunda Y la tercera parte Pedidnosla en la caja De comentarios Si queréis que los veamos Yo le voy a poner un 6 Que conste que la primera vez Que la vi Le puse un 4 Así que que le ponga un 6 Porque ya sabía lo paranormal El problema de la primera vez Que como no lo sabía Le puse un 4 Pero esta vez sabiéndolo Le he puesto el 6 Pero si que es cierto Que ahora con spoilers Lo comentaré Y es que El hecho Lo paranormal de esta película Hace que cuanto más piense en ella Más mi cabeza Vaya recordándola cada vez peor Si que es cierto Que la película Es muy decente Toda ella Pero ese final Ese final Es lo que hace que a mi Pues cuanto más lo piense Más me pese Me pesa demasiado El final Me pesa demasiado Lo paranormal De esta película Vamos a la parte Con spoilers Rotten Y si quieres ahí Nos lo explicas un poquito mejor Que es lo que te chirría tanto De esta película Llegados a este punto Con spoilers Las cosas como son Si la verdad Es que me sabe mal Porque es una película Que me deja un gusto Muy amargo al final Porque me estaba gustando Me pasa como todas estas Que yo critico tanto Y cuando las veo Digo no está tan mal Pero luego acaban Y digo joder Es que entiendo Porque nunca me ha gustado Te deja ese regustillo Que conforme pasa el tiempo Te vas saliendo peor Peor Yo puedo ver una película Que tenga paranormal Pero que esté bien implementado Como esta propia peli Casi todos los minutos Pero cuando llega ese final Que venimos todos esperando De ver como asesinan Esas 15 personas De ver que pasó Realmente en ese sótano He dicho que lo único Que voy a ver Es como se abre el suelo Y aparecen las llamas Del infierno Y un montón de nosferatus Vestidos de negro Que no veo ni siquiera Como matan a nadie Es que me aburro Yo para que quiero ver eso Yo no quiero ver A este grupo de fantasmas Del aberno Lucifer, Satanás Y Belzebú Apareciendo por allí U, u, u Que te mato Yo quería ver a esos payasos Yo quería ver a los muñecos Yo quería ver al señor del piano Yo quería ver a la gente De la cocina Yo quería ver Todo lo que me habéis estado mostrando Toda la película Ver como No necesito ver como se levantan Pero si como Hacen algo más Que moverse de vez en cuando No, me metes a unos seres Del aberno Que tienen que darme miedo Que no me dan ninguno Para justificarme Todo el final y el asesinato Pues no, lo siento aquí A mí me pierde por completo Entiendo lo que quieres decir Y lo entiendo En parte sí Y en parte no Porque sí que es cierto Que tengo que darte la razón Porque la parte que más me conquista Y me gusta de esta película Es la parte de los payasos Es precisamente La parte de los muñecos Esas partes tan sutiles Esas secuencias tan largas Donde o los muñecos Aparecen encima Adelante de las escaleras O bueno Solamente un muñeco Porque es en concreto Un payaso Que se va apareciendo Una y otra vez O simplemente giran la cabeza Al unísono Lo vuelven a girar Y a los protagonistas Les da la paranoia De si realmente Esos muñecos Se están moviendo Porque saben que es imposible Que se estén moviendo Porque son maniquís Sí que es verdad Que toda esa sugestión Que se recrea en esa casa Y que se respira en esa casa Antes de la apertura Me parece muy interesante Creo que está Lo justo explotado Pero sí que es cierto Que esperaba Que en la propia noche De la inauguración Cuando realmente vemos Qué es lo que ha pasado En ese sótano Ese es el momento Donde sí que es cierto Que esperaba Que fuese un poco más climático Y que se viera algo más A mí no me ha disgustado Esas sombras negras Esos seres del averno Que obviamente son los demonios Que están O llamarlos como queráis Los fantasmas Que están poseyendo Esos muñecos de la casa Y esos maniquís Y esos payasos Pero al fin y al cabo Lo único que pasa es eso Que se abre el suelo Que salen unas llamas de fuego Y que el infierno Y que cuando realmente Llega la noche de la inauguración Y estamos en ese sótano Y queremos ver Lo que realmente ha pasado Lo único que nos regalan En un punto climático Es ese suelo Destruyéndose Y esas llamas Que están atrapando A unos protagonistas Que apenas hemos conocido Y ni visto Durante toda la película Y ya no vemos nada más Sí que es verdad Que no vemos casi sangre No vemos muertes No vemos heridas No vemos prácticamente nada Lo que se respira ahí Simplemente es tensión Así que para ser El momento más climático De la película Sí que es verdad Que se queda un poquito justo Y que hay escenas repetidas Que ya hemos visto En el principio Así que tampoco parece Que se termina de desarrollar En ese sentido La historia A mí me ha gustado Me ha resultado efectivo Pero tengo que darle Un poco de razón También a Rottening Que se ha quedado Un poquito corto Y que un poquito más De interacción con los fantasmas Y con todos los muñecos Y las ambientaciones Y las habitaciones De esa casa Hubiese sido una buenísima idea Y por último Lo único que quiero comentar Es que si hacéis un funfut Y un cámara en manos Es muy importante La persona que va a llevar la cámara Si va a ser una persona activa Si va a ser una persona no activa Si se va a filmar a sí mismo O no Y el hecho de que cojan A este Luisito Comunica De AliExpress Creo que también No le ha ido bien a la película Es un personaje que Creo que poca gente Le va a caer bien Es un personaje Que todo el rato Nos justifican De que es un bromista De que no sé qué Pero yo no le he visto tampoco Ese punto de bromista De que quiera reírse de nadie Al contrario Le he visto Un salido Un salido Sí, un salido que te cagas Solo le he visto A un tío acojonado Como todo el resto De lo que está ocurriendo Pero que al final Como redundantemente De estas pelis Nadie le hace caso Todo el mundo lo ve Pero nadie hace caso Y la película Debe continuar Show más go on El show Debe seguir hacia adelante Entonces creo que El prota El prota El cámara No le ha dado La esencia Que debía darle a esta peli Para que La falta de sustos La falta de terror Fuera en mano De la empatía Con el cámara Y el espectador No quisiera que ocurriera nada Yo creo que ha habido Ha habido momentos Ha habido un poco Ha habido de todo Un poco de todo Ha habido momentos Yo creo que ha habido Un poco de todo Pero sí que es verdad Que al final acaba empezando Un poquito más A veces Las cosas Malas Pero sí O los detalles malos Pero simplemente Porque ya hemos visto Muchas películas De este género Y quizás tenemos Muchas en la cabeza De muchas cosas Que sí que nos han gustado Mucho de otras películas Que nos han parecido originales Y que por eso quizás Pues juzgamos un poquito Con una vara de medir Demasiado alta A todas las películas Que implican este género Yo sí que quiero hablar Del final 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 Del todo A mí sí que es cierto Que no me termina de convencer Esa implicación De Diane en la historia De la periodista Que se supone Descubrirá todo Y que Bueno no entiendo muy bien Porque la decisión De volver a esa casa Y no tanto de volver Al hotel Y a la casa encantada En sí Sino al hecho Del entusiasmo Con el que va Y no Me chirría un poco Eso sí que me parece Bastante conveniente Para ya darme a entender Que ahí van a acabar La película Y que esa va a ser La última escena Y la última vez Que vea a Diane Y que en realidad Esa investigación Nunca va a salir a la luz Y que todo el misterio De la Hell House Seguira siendo un misterio De Hell House Para que me saquen Una segunda Y una tercera parte Así que es el momento Donde Sara le está esperando En el piso segundo C Y se encuentran Y el compañero de Diane Se supone que le está intentando llamar Para ver lo que ha visto En las cintas De Sara Esa posesión Ese suicidio Del compañero La muerte de Sara Creo que toda esa parte Es la que más justita está Es la parte que no me termina De cerrar Que me parece un poquito Más conveniente Y que bueno Me flojea Me flojea un poco la historia Así que Los dos puntos climáticos De la peli Lo del sótano Y el final Se quedan un poquito justitos El resto de la peli Pasable Bastante bien Se crea tensión Ahí me han sudado las manos En bastantes escenas También por mi fobia A los payasos Pero me han sudado las manos Me he sentido En un escenario así Donde de repente En un espectáculo Alguien diga Y pida ayuda Gritando Que esto no es parte Del espectáculo Por favor Sáquenme de aquí ¿Cómo reaccionaríamos? ¿No? Antes o contarlo En la caja de comentarios Y por último Decir que os recomiendo La película Funfuras 3D Una película Que también tratará Lo paranormal Pero de una forma Un poquito mejor Y es una película Que os interesará mucho Ya que es un grupo Que está grabando Un Funfuras Pero a la vez Que ellos están grabando Como graban El Funfuras ¿Es como un Funfuras Dentro de un Funfuras? Sí Y es una película Que juega con el ¿Cómo se hace? Un Funfuras El tutorial Los fallos que tienen Y las cosas buenas que tienen Por eso es muy interesante Y también juega con lo paranormal Pero que allí Si que lo justifican Algo mejor Que en esta Repito Es un 6 Un 8 para 5P No es una mala película Y nos gustaría ver En las otras dos Que nunca hemos visto Simplemente si vosotros Le dais el apoyo Esas dos no las hemos visto Así que sí que iríamos Totalmente de cero Y sin saber de qué De qué punto de partida van Así que bicho lo has conseguido Hemos visto la película Y no nos hemos puesto A rajar Ni a parir Ni nos hemos acuchillado El uno al otro Mientras hablábamos de ella Dicho esto Muchas gracias a todos Que habéis llegado hasta aquí A los miembros A los Patreons A los nuevos subsados de siempre Al señor Coñeti A todo el reparto De Hell House Y nos vemos en la siguiente Venga A descuentos en diferentes lugares Ya sea De ropa Merchandising O incluso De videojuegos